Hola, precioso. Hola, bueno. Qué entorró. Llámale tú así para que te vaya a la altura. Hola, hola, hola. Que se sienta. Tengo yo las fotos así con él. Muy bueno. Qué cariñoso. Se llevaba aquí con el blanco. Entró con el otro macho. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven.